Amén, gloria a Dios. Juanca te ha una canción, se llama Vimpio Soy, gloria a Jesús en una canción nueva. Veo pedazos tú uno todo mi ser veo el quebranto más tu belleza ves y me ayudas a creer restaurando estás mi ser no hay nada tan sucio que tú hagas digno tu misericordia me limpió no hay nada tan sucio que tú hagas digno tu misericordia me limpió gloria a Dios aleluya lo que estaba muerto vive hoy mi corazón late late todo mi ser reviviendo reviviendo estoy por un propósito oh restaurando estás mi ser no hay nada tan no hay nada tan sucio que tú hagas digno tu misericordia tu misericordia me limpió no hay nada tan sucio que tú hagas digno tu misericordia me limpió gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios tu sacrificio me liberó tu sangre roja me Dios me ganció tu sacrificio me 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 con tu sangre roma Dios me blanqueó oh oh fue nada me 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 Gracias.